Chica, este David vino con un carro diferente hoy Yo creo que compró un carro nuevo, no sé Puchica, vos David ¿Qué pasó? ¿Y este carro? Ya pues Ángel, puchica Yo jamás en la vida me Había imaginado de que Este carro le podría interesar a alguien Oh, sí Bueno, normalmente el precio de este carro Con esas millas que trae Ya se metió, mira 8 mil millas ahorita Está 55 mil dólares 55 mil dólares Pero sabes tú cuánto ya me ofrecieron por este carro O sea, ya te ofrecieron dinero por el carro Sí, es que está modificada un poquito Las llantas que se puso son otros Miren, muchachos Es llantotas Sí, y pues sí están ofreciendo 20 mil dólares más del precio O sea que 55 más 20, 75 mil dólares Sí A la gran pucha Pero ¿y por qué no lo has vendido? Si te están dando más Sí, pero ¿Cómo te dijera yo? A mí me gustaría venderlo Ajá ¿Pero por qué no lo has vendido? Si te vas a ganar 20 mil más Sí, pero No puedo venderlo ¿Por qué? Hay algo que me entiende ¿Por qué no quiero venderlo? ¿Por qué no quiero venderlo? ¿Por qué está bonito? No ¿Entonces? No es mío Ah, yo decía que ¿Entonces por qué lo tienes acá? Porque me dieron el trabajo de hacerle una limpieza profunda Pero sí, están ofreciendo un dinero Bastante pues Por venderlo Pero yo no sé por qué la persona se interesó en comprar este carro No sé Porque así me dijo Así te dijo Te doy 20 mil dólares más sobre el precio acolado Pero no puedo venderlo porque no es mío O sea, ¿cómo lo voy a vender? ¿Me entiendes? Si solo me dieron el trabajo de hacerle limpieza profunda ¿Y ya lo hiciste? Falta, ¿verdad? Falta, apenas lo traje Hoy lo voy a hacer cuando salgo a descansar Oh Saciado Déjate grabando ahí como si tú vas a usar